...intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las nueve de la noche y entonces empezamos con, como dice Silvia, hoy es jueves y tenemos a una invitada que, como me falta, Dios mío, tienen, yo creo que ya se quedó solo faltas de, ¿cómo se dice? Ausencias injustificadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Nelita! ¿Cómo estás? Marianela Arias Lami, que ella es psicóloga y sexóloga y hoy está con nosotros, pero bueno, nos cuesta, nos cuesta cada tanto. Pero lo bueno es que aquí estamos, Nela, ¿verdad? Sí, 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 siempre, siempre es lo que decimos, nos cuesta, pero lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Eventualmente, sí, algunas veces lo logramos. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. Yo súper también, muy contenta de estar por acá, Silvia. Bueno, qué dicha. Hoy vamos a hablar de un tema de esos que, que los papás siento que a veces le tienen como, como un poco, yo no diría que recelo. Esta semana hablé sobre sexualidad en la adolescencia también, si le hablamos de sexualidad a nuestros hijos. Y bueno, curiosamente, como que los papás, yo siento como que escuchan, pero, verdad, como que se intimidan. Pero hoy vamos a hablar, el enfoque de hoy es sexualidad adolescente en la era digital. Y es un poco porque es inevitable, estamos en una era digital, no solamente los adolescentes, estamos todos sumergidos en una era digital. Entonces, digamos que nosotros un poco más arraigados en la vieja escuela, en cómo nos relacionamos, tal vez nos queda todavía un vestigio ahí de cómo debería, en nuestra cabeza de papás y de personas de otra generación, debería ser la comunicación. Pero la realidad es que ellos están y nacieron, nacieron en esta era y están totalmente sumergidos en este tipo de comunicación que se da a través de las aplicaciones, a través de, de todo, no solamente las aplicaciones, sino toda una serie de diferentes actividades y maneras de comunicarse, ¿verdad? Sí, sí. Entonces. Sí, lo que pasa es que, como decís vos, ¿no? Entonces, esto es algo que aprendimos de pronto un poco, ¿verdad? A la bravilla porque nos tocó. Sí, exacto. En diferentes épocas, pero los chicos que ahora son adolescentes nacieron con esto. Entonces, de pronto para ellos es la manera de comunicarse. Para ellos esto es, ¿verdad? Lo que, lo que es. De pronto nosotros nos gusta como un contacto más frente a frente o estamos más acostumbrados. Sí, más personal, digamos. Para ellos esto, ¿verdad? Es así, nació con ellos, creció con ellos y redes sociales, medios de comunicación, aplicaciones, es la manera que ellos tienen de socializar, ¿verdad? Inclusive de ser visibilizado, de sentirse deseado, de sentirse gustados. Viene muy dado por estos likes, por la manera en que yo conecto con vos, por la manera en que hablamos, por la manera en que usamos los emojis, por todo, ¿verdad? Que tiene que ver con la era digital. Entonces, a veces lo que sucede es que los padres y las madres se asustan mucho porque sienten que no le pueden llevar como el ritmo, ¿verdad? Y es de las preguntas que los padres y las madres más me hacen cuando, cuando tenemos charlas. Es como, ¿cómo le llevo el ritmo a mis hijos y a mis hijas? Sí, es que es muy difícil porque ellos ya lo tienen muy incorporado. Entonces, yo, el mensaje que siempre doy es no traten de controlar, traten de educar para que sus hijos sean los que tomen las decisiones. Porque si ustedes lo que tratan, por ejemplo, no sé, a veces me decían, es que yo lo que hago como para tratar de mantener el paso es revisar el celular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo me meto, vamos a ver, los chicos manejan a diestra y siniestra, saben cómo borrar, saben cómo ocultar. De hecho, yo les decía, y eso es una realidad que muy pocos padres, bueno, en realidad, ahora que lo pienso, nunca me han dicho que sabían. Hay una aplicación que se llama Calculator y tiene como un signo de porcentaje que en realidad lo que es un álbum de fotografías. Entonces, vos pones una serie de números específicos y que es tu clave y te mete a este álbum. Pero si haces operaciones matemáticas, igual te salen. Entonces, los papás lo que ven es una calculadora, ¿verdad? Y no saben que ahí están guardando de pronto fotografías para hacer sexting y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene si le vas a estar revisando un celular? Yo no digo que lo hagan ni que lo dejen de hacer. Tiene que ver con el estilo de educación. La función de cada familia. Exacto. Pero no es santo remedio el control, porque los chicos y las chicas manejan perfecto la tecnología. Vamos a, antes de sumergirnos ya en todo el tema, a recordar los teléfonos de WhatsApp, 89014747, 89014747. Y también estamos en Facebook Live. Entonces, por cualquiera de las dos maneras, ustedes pueden escribirnos, comentarnos, hacer preguntas. Si ustedes creen que la pregunta no viene al caso, que no, que mejor no, que se ponen como timidillos, no lo hagan. Aprovechen, inclusive el WhatsApp, que es totalmente anónimo. Bueno, aprovechen que estamos con una profesional que trabaja y está siempre en contacto con los adolescentes y que precisamente nos puede sacar de dudas y puede ser perfectamente la respuesta que estábamos esperando a algo que ustedes están planteando. Entonces, aprovechemos, 89014747 y también estamos en Facebook Live. Nelita, cuando dijiste ahora que no les podemos seguir el ritmo, es que es hasta para ellos mismos, o sea, todo se está dando de tal rapidez, ¿verdad? O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mis nietos, o sea, mis nietos mayores tienen 13 años, entonces, y el menor tiene 4. Entonces, el de 4, o sea, digo, anda, la extensión del brazo de su iPad y todo lo que. Y lo maneja. Y lo maneja con una intuición, o sea, nadie le tiene que explicar nada, él sabe, hace, baja, sube, todo lo demás. Y así, pues, hay entre 13 y 4, hay 7. Entonces, hay de todas las edades. Ellos están acostumbrados a que la tecnología y todo lo que implica el desarrollo en aplicaciones, en todo tipo de temas digitales y cibernéticos y todo esto, les sale todos los días algo nuevo, algo que tienen que asumir y adaptarse a, ¿verdad? Para nosotros, esas cosas también están ahí. Y obviamente que si para ellos es rapidísimo, como todo está cambiando, pues, para uno, obviamente, seguirles el rastro, pues, está difícil, ¿verdad? Sí, la curva de aprendizaje en temas de tecnología va a depender mucho de la edad, de la generación en la que nos desarrollamos, ¿verdad? De pronto, las nuevas generaciones van mucho más rápido. Inclusive, todo lo que es el avance en la tecnología es cada vez más rápido, ¿verdad? Para que saliera el internet, se duró tanto tiempo, para que entonces se digitalizaran algunas cosas, se tardó tanto tiempo y cada vez la brecha es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez salen cosas más nuevas y esto va cada vez exponencialmente mucho más rápido. Entonces, si tienes la facilidad, puedes agarrarle el paso, mientras que si tienes menos experiencia, tienes más edad, estás acostumbrado a otro tipo de trabajo, inclusive a otro tipo de interacción, pues, agarrarle el ritmo es complicado. Sí, yo siempre he sido súper tecnológica y siempre he estado, pues, me encanta, perdón, uy, me encanta, este, pero dijiste algo que es importantísimo. Y creo que aplica ahora como aplicaba antes. A los hijos hay que darles las herramientas, los valores, todo lo que se da en el hogar para que ellos sean los que toman la decisión. Ellos son los que van a decir, no, esto no, no, esto me parece que no debería hacerlo. Pero si yo lo que trato, porque digo antes, porque igual, o sea, antes era exactamente lo mismo. Si nosotros quisimos hacer algo escondidas o buscarle la vuelta, lo hacíamos con otro tipo de actividades, tal vez, pero hoy que definitivamente el celular se vuelve una necesidad para poder estar en contacto con ellos, que, verdad, para muchas cosas a nivel de simple celular, teléfono, este, pues, entonces hoy con muchísima más razón que lo tienen ellos, aunque lo tengan restringido, pueden ponerle la tarjeta al otro, recargarlo, lo que fuera, y uno ni cuenta, ni cuenta se da. ¿A dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La formación, claro, los valores, lo que se le ha enseñado. Sí, las herramientas, que van a tener ellos para tomar sus propias decisiones. Por eso te digo, es que es muy difícil querer controlarlo, porque, verdad, esto es como tratar de llevarle el paso a algo que va más acelerado que uno mismo. Y al final, sí, como con todo, es que no necesariamente únicamente la tecnología, igual el tema de la sexualidad es un tema donde no puedes controlar, ¿verdad? Sí. Y yo me acuerdo una vez, estaba en una charla de padres, nunca me había pasado, la verdad, es que he hecho mucho así, siempre he encontrado el espacio para que hablen, para que se abran. Solo una vez me pasó que unos padres se levantaron en medio de la charla y dijeron, no, es que es una barbaridad, no deberían ni siquiera estarle hablando de sexualidad, porque lo que nosotros le hemos enseñado a nuestra hija es que hasta que se casa tiene relaciones sexuales, ¿verdad? Es válido, es válido que esos sean tus valores, es válido que por tu religión le estés diciendo a tu hija que esa es la manera en que vos crees que se debería de vivir la sexualidad, pero no puedes dejar de darle herramientas, porque ¿qué pasa si no lo está decidiendo? Pero, ¿verdad? Casi que la mayoría de la población... Se lo están imponiendo, se lo están imponiendo, y si ella no es su decisión... Exacto, la mayoría de la población hemos nacido en una religión católica, cristiana, ¿verdad? Con algún tipo de orientación, bueno, no sé si la mayoría, pero una gran cantidad, y de esas sí, las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Al llegar a los 25 años, ya el 80% de las personas han tenido relaciones sexuales, entonces no es una realidad que se está manteniendo de pronto vírgenes hasta el matrimonio. Entonces, ¿cómo no les vas a dar las herramientas? Estás partiendo otra vez de qué es el control el que te va a dar, digamos, esa perspectiva, o les va a dar a ellos la perspectiva de cuidarse, de no exponerse a riesgo. No, es la información, es la educación. Puedes decirle misa, si quieres, ¿verdad? Hablando del tema religioso, perfecto, puedes decirle, leer la Biblia cuantas veces quieres, no importa, es algo que es válido, tiene que ver con tu espiritualidad, pero las herramientas son importantes porque no necesariamente los chicos están tomando estas decisiones. Entonces, igual con la tecnología, le puedes decir que es malo, que, ¿verdad?, que no lo use, que no se meta, que lo vas a bloquear, pero al final es decirle por qué, cómo es que se vive la sexualidad, qué decisiones tienes que tomar, cómo vivir el cuerpo, ¿verdad?, y cómo conectar con nuestra autoestima y este montón de temas de pareja, de amor personal, de esperar, ¿verdad?, de cómo la sexualidad se vive en entornos saludables antes de nada más prohibir. Es que acabas de decir algo que es, yo creo que martilla la cabeza de los padres, porque cuando se habla de sexualidad y adolescencia, lo que inmediatamente brincan y le saltan a uno, ¿verdad?, es porque es permisivo. Estamos diciéndole que entonces que lo hagan a la hora que quisieron, con quien quisieron y las veces que quisieron. Y eso no es así, es todo lo contrario, es precisamente darles esas herramientas para poder tener el buen juicio, la decisión, el amor propio y tomar esas decisiones sabiendo que esto, o sea, de que estás ahí expuesta, tal vez en un lugar donde puede ser que si no tuvieras las herramientas, te puede envolver el ambiente. Y las estadísticas, bueno, los estudios lo dicen, los países que tienen una educación sexual mucho más avanzada, por ejemplo, Bélgica, por ejemplo, Alemania, que dan educación sexual, inclusive desde que están, desde el kinder, ¿verdad?, obviamente adaptado a cada, pero va adaptado todo el, ¿verdad?, el kinder, sí, la escuela, el colegio, pero ahí va a la edad, pero le hablan de todo, sí, el de tema placer, de tema afectivo, son los países con menos índices de embarazos adolescentes, porque no está el morbo, porque existe la información, entonces yo nada tengo que ir a explorar, si yo entiendo qué está pasando, si me han dado la información y si me dan las herramientas para inclusive esperarme a vivir una sexualidad satisfactoria y no una sexualidad apresurada, porque ni siquiera estoy entendiendo, porque lo que me están diciendo es que no lo haga, y por qué, qué santa la cosa, vamos a ver, ¿verdad?, es realmente poder darles a ellos una base para que tomen buenas decisiones. Ahora, en esta era digital, vamos a ver, ¿cuáles son los cambios más de estos que brincan a la vista? ¿Cuáles son estas nuevas maneras que ellos tienen de vivir su sexualidad? Bueno, especialmente lo que yo he divisado como en estos tres años de estar trabajando en colegios, ¿verdad?, con las charlas de la marca continuamente, es el tema del sexting, yo creo que es lo que más se da, ¿verdad? Ok, vamos a empezar por explicar qué es sexting. El sexting es el envío de fotografías, de nudos, semidenudos o de conversaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema sexual por medios digitales, ya sea por aplicaciones, ya sea por redes sociales, ¿verdad?, donde digamos el filtreo, ¿verdad?, pasa un poquitito de tona y es por estas vías, no digamos no cara a cara. Y es algo, Silvia, que yo te puedo jurar que después de haber ido a 50 colegios ya, o sea, este, absolutamente todos, por lo menos un caso de sexting, por lo menos uno. ¿Un caso te referís a que la escuela está trabajando? Se dieron cuenta. Ok, sí, exactamente, sí, porque iba a decir, uno que está en la boca de todo mundo, digamos, y que fue entonces… No, 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 pero digamos este tema de que se filtran las fotografías. Ok, ok. Porque, ah, no, imagínate, de sexting, hay más, por supuesto, pero ese tema de que de pronto se comparten la fotografía, la chica compartió con su novio y de pronto todo el colegio se dio cuenta, un caso de eso, digamos, no de tú a tú eso, sino de, porque de fijo eso, definitivamente en todos los colegios. Eso no tenemos medición. Eso es obvio, digamos, pero de por lo menos que han caído en ese riesgo de que se, digamos, se filtró la fotografía del chico, de la chica de nudos o por lo menos un caso, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos enfrentados a un riesgo, este, sin embargo, sí, temas de sexting los chicos lo normalizan mucho, es parte, cuando yo, bueno, porque entonces vamos a ver un colegio, sí me dio la oportunidad y eso me encantó, de no hablar de, porque me dicen hablar de sexting a los padres como en tema prevención, pero en uno de los colegios me abrieron la puerta y me dijeron queremos que hagas un proceso de hablar de sexting con los chicos y las chicas como para también nosotros como institución entender qué es lo que los está moviendo. Obviamente son temas de género, ¿verdad? Ese tema de tengo que probar mi masculinidad, entonces tengo que probar que la chica me mandó el pack. El pack sería esta serie de fotografías, ¿verdad? Que le llaman el famoso pack, que es como una serie de fotografías, ¿verdad? De, no sé. ¿Una serie qué significa? O sea, que no es solamente una, sino que va como en avance. No, te lo digo como en frase, digamos, como, no sé, un chico empieza con una chica nueva y entonces los amigos le dicen, ¿qué? Ya le pido el pack. Es como decir como el paquete de fotografías. Ok, ok. Este, entonces. Lo que antes sería la prueba, digamos, era, sí, no deja de ser una prueba. Nada más que ahora es una prueba, una prueba tecnológica. Y que se puede volver pública, ese es el problema. Exacto, exacto. Entonces, ¿verdad? Es un tema de género de que los chicos sienten, ¿verdad? Porque yo hablando con ellos, muchos me decían, bueno, es que yo siento la presión de enseñar este pack, de enseñar estas fotografías porque me hace probar ciertas cosas y cierta popularidad y ciertas cosas. Y las chicas también. Enseñárselo al grupo de amigos, digamos. Por ejemplo. O sea, que ya le mandaron. Que sienten esa presión. Ajá. De probarse. Entonces, ¿dónde está la educación ahí, Sil? ¿Verdad? Sí, muchos chicos lo saben y muchos chicos me dicen, no, eso está fatal. O sea, ¿verdad? Mis papás a mí me han hablado de esto abiertamente. A mí cuando, de hecho, mis compañeros quieren enseñarme una foto, yo no la veo porque yo respeto mucho eso. ¿Verdad? Pero se nota a quién les han hablado de esto y a quiénes no. Pero si los padres ni siquiera saben que esto está pasando, si lo que quieren es controlar y no quieren adentrarse, a entender su mundo, hablar con ellos, abrir espacios, es muy difícil que tengan la información. Generalmente los chicos están como entonces a merced de lo que piense su grupo de pares. Y no la base que le pueden dar sus padres. Su grupo de pares. De pares, sus amigos. Sí, sí, sí. No, es que pudo haberse entendido de padres. De padres. De sus amigos, sus amiguitos de la turba de ellos. Exactamente. Y en esto hay algo muy interesante y yo entonces hablando con las chicas y preguntándole por qué enseñan estas fotografías, la respuesta es muy interesante. Y este que son, o sea, el semidesnudo también entra, o sea. Sí, semidesnudo o desnudos. Desnudos completos, o sea. Sí, sí, completamente, claro. Sí, sí, sí. Entonces las chicas lo que me dicen es, interesantemente, ¿por qué no? Si estamos hablando de cosas sexuales, si él me manda, yo le mando. Y es súper interesante, de claro. Es la manera que, como estamos diciendo, ellos nacieron con esto. Es la manera que tienen del filtreo, de poder conectar. El problema es cuando viene el riesgo. Y realmente, este, los chicos no entienden sobre conceptos muy básicos, Sil, que tienen que ver con respeto, intimidad. Este, ay, ¿cuál es esta palabra? Esta palabra que habla de que yo estoy, digamos, aceptando que vos, ¿verdad? Vamos a ver, es que es una palabra que empieza con co. Pero ahorita no me, se me fue. Pero es esta palabra, este, de que los dos estamos de acuerdo, ¿verdad? Este, eso lo estamos educando. Por supuesto que no, cuando los chicos sienten que pueden enseñar la foto de la chica, porque pasa más en esta dirección, pero también podría enseñar la chica las fotos del chico. Ellos también envían, o sea, se da para los dos lados. Totalmente, pero por un tema de género, no hace tanta gracia, ni estamos probando nada, enseñando la foto del chico, porque más bien hay un peso sobre la chica, que, ¿verdad?, que está haciendo ese tipo de cosas, porque vivimos en una sociedad que todavía es muy machista. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, con todo y que esta apertura, o esto que es una nueva manera, y ellos, aunque hayan nacido de esta, en esta época, siguen teniendo ese peso. O sea, sigue siendo la chiquita la que, si sale la foto, va a ser señalada, y si es él, ¿qué gato? Sí, 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 exacto. Entonces, es todo un tema que yo me doy cuenta a qué chicos les han hablado y a qué chicos no. Porque entonces vos escuchás los hombres que están bien posicionados en el tema de respeto, de corresponsabilidad, esa es la palabra, ¿ves? Me salió. De corresponsabilidad, de intimidad, de respeto a esa intimidad, y de poder entablar una relación vos conmigo, yo con vos, pero de aquí no sale porque no tengo nada que probar, porque me han hablado de sexualidad, me han hablado de esos temas, pero si no me hablaron, lo que yo tengo es la información y la presión de mis amigos, y punto. Y se nota, se nota cuando existe esa base. Y con las chicas es un tema de educar también en género, porque ellas lo podrían tener claro, pero también es importante, por ejemplo, educar mucho en autoestima, porque ¿qué es lo que pasa? Que no lo estamos diciendo de pronto como abiertamente, pero en Instagram, por ejemplo, las chicas que tienen más likes, de pronto son las que salen en vestido año, porque salen más sexy. Sí, las que muestran más piel. Claro, porque entonces va a tener más reacción por parte de la gente que ve la fotografía, entonces a veces podría haber un tema donde las chicas se sienten obligadas a enseñar, digamos, si quieren enseñar porque se sienten cómodas con su cuerpo, yo no voy a hacer que aquí nadie se sienta culpable, ¿verdad? Y entrar en moralismos, eso no es el tema acá. Pero es cierto que muchas chicas se pueden sentir muy presionadas a tener un cuerpo específico, a mostrarse de cierta manera, porque pareciera que en redes sociales es lo que más aceptación tiene. Eso hay que hablarlo también. Hay que sentarse con las chicas y ver inclusive a quién siguen, ¿verdad? Y ahí nos damos una idea de si realmente estoy, están siguiendo todos estos modelos, si se están sintiendo mal porque de pronto ya no se ven así, y poder hablarles de temas que tienen que ver con el amor propio, con la aceptación, con entender estándares de belleza y cómo la sociedad nos presiona. Eso también es educar en sexualidad. Nela, ¿qué es lo que nos pasa como adultos desde el punto de vista psicológico? Tapar el sol con un dedo no ayuda en ningún tema que se traiga a la mesa, sea con los hijos, sexualidad, pareja, comunicación, lo que sea. ¿Por qué nos da miedo a hablarlo y creemos que si no lo hablamos es como si no existiera? Yo creo que hay como una negación implícita ahí de mi hijo no, ¿verdad? Eso es como a mí no me va a pasar en temas de embarazo y enfermedad de transmisión sexual. Es como mi hijo o mi hija no, ¿verdad? Yo no tendría por qué hablar con esto porque yo les he dicho que eso está mal y ya está. Hay un tema de desconocimiento también, lo que te estoy diciendo. Yo creo que, bueno, no sé que nuestros oyentes nos digan, pero por ejemplo cuando yo les hablo del tema del sexting y el pack y tal, se quedan con la boca abierta y me dicen, yo no sabía qué significaba eso, por ejemplo, y tengo tres hijos adolescentes, ¿verdad? Hay falta de información y también son de una generación donde nadie les habló, entonces tampoco tienen herramientas para educar. Entonces, digamos, se parte de que mejor no hablar de esto, nadie me habló a mí y yo ahí aprendí como pude, ¿verdad? Y tampoco hago la tarea de cómo me informo, a qué espacios asisto, qué leo para poder dar un acompañamiento como más atinado a mis hijos y a mis hijas. Mejor les digo que no y ya. Entonces es como, me niego, me niego un poco. ¿Y hay dónde asistir? O sea, ¿dónde buscar un poco de guía para saber cómo llevar de la mejor manera? Bueno, nosotros lo hacemos y de pronto si están interesados, ¿verdad? Pueden definitivamente contactar a la marca. Yo trabajo con Durex. Sí, sí. Bueno, no sé si se puede decir marca, pero para que tengan la opción de buscarnos y hacemos eso y vamos a los colegios, ¿ok? Este, o vayan de una a los colegios y le dicen al director, ¿podemos abrir un espacio de estos? Porque sí es cierto lo que estás preguntando, no hay muchos espacios de educación a padres. Sin embargo, por vías online, sí. No, y puede ser que existan, pero no tenemos el conocimiento. Tal vez no está ahí como que, como que digo, ¿cómo hablarle a mis hijos de sexualidad? Y tal vez me van a brincar un montón de opciones. No, eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes dónde sí pueden encontrar? Esto te lo estoy diciendo como, digamos, presencialmente. ¿Verdad? Las opciones que tienen presencialmente sí son más escasas porque no hay tantas opciones de pronto desacercarse al colegio a ver qué quieren desarrollar con respecto a esto. Pero online sí, por ejemplo, si buscan manuales de España, España tiene excelentes manuales para padres y para maestros que hablan de cómo enseñar sexualidad. De hecho, lo pueden buscar así, cómo enseñar sexualidad. Sé que Pan y Amor tenía una página que se llamaba Tiempo de Hablar, que tenía varias herramientas. No sé si todavía esa página funciona, pero realmente eran herramientas muy valiosas, prácticas para poder hablar de eso. Yo creo que si te metes, no sé, a Google puedes encontrar un montón de opciones, pero decir, prefiero no saber o prefiero nada más negarme o prefiero nada más cerrar la oportunidad, creo que no da elementos prácticos para que los chicos de verdad puedan entender sus opciones y tomar buenas decisiones. Cuando hablas de que visitas colegios y que se comienzan a dar este tipo de sexting y todo esto, ¿estamos hablando de qué edad? O sea, que más o menos sin generalizar, porque obviamente, como siempre, hay niños que son más precoces y hay otros que son, ¿verdad?, diferentes. Pero generalmente, ¿cuál es el promedio de edad? Yo creo que el promedio, digamos, donde sí encuentro más temas como que movilizan mucho como a las instituciones, a los padres y a las madres, es noveno. No sé, ¿cuándo entran en noveno de pronto? Catorce, quince años. Ajá, sin embargo, sí, exacto, a mí me han llamado de colegios donde tengo que ir a hablar de estos temas hasta en sexto grado y en quinto grado he tenido que ir a hablar de esto, pero así, digamos, como decís, promedio, noveno. Noveno es cuando ya se empiezan a divisar este tipo de situaciones un poco más claras. La presión de los amigos, que obviamente el que va a liderar, y repito, aquí no estamos ni Nera ni yo para generalizar, pero hace un ratito lo decías, el que tiene menos información y que menos ha recibido este tipo de conversaciones, tal vez en la casa, tal vez va a ser el líder de, ¿cómo le dijiste? De los pares, los que hay que aprender todo eso. Y sin duda alguna va a ejercer una presión importante en lo que él considera que los otros deberían de hacer. Sí, totalmente, porque, ¿qué es lo que pasa en adolescencia? Que hay un intento de independencia, Sil, y los chicos están tratando de buscar el tema afectivo en su grupo de pares. Ya no lo buscan, ya no es significativo encontrar eso en su casa. A ver, vamos a ver, eso no quiere decir que no tenemos que seguir diciéndolos que son maravillosos, amándolos, besándolos, acompañándolos. Por supuesto que esto siempre va a tener un impacto, pero ellos van a buscar también ese amor en su grupo de pares que no son únicamente sus amigos, sino sus parejas, ¿verdad? Cuando empiezan a, ¿qué le gusta a fulanita? ¿Qué le gusta a sutanito? Si me da pelota, si no me da pelota. Si soy gustada por mi clase, si no lo soy, si soy popular, si no lo soy. Porque la aceptación viene mucho de este entorno. Entonces, si los chicos no están protegidos, no tienen una autoestima fuerte, van a ceder a la presión porque ¿qué es lo que está pasando? Ellos están buscando afectividad. Y es la manera en que ellos encuentran aceptación. Cuando hago lo que me están pidiéndolo, ¿verdad? Respondo a lo que están esperando de mí, ¿verdad? No lo están haciendo porque son unos inconscientes y qué barbaridad. No, no, es que para ellos es importante a nivel afectivo tener una aceptación grupal. Y eso va de la mano de los likes, por ejemplo. Totalmente. Esto que estabas diciendo ahora. Tal vez para un adulto, bueno, para un adulto de la vieja escuela, el simple hecho de postear una fotografía en donde yo estoy entrando al restaurante o lo que me estoy comiendo o el vestido que me puse para ir a X, es un sinsentido. O sea, como mi privacidad, que es lo más importante que yo tengo, lo voy a exponer de esa manera, ¿verdad? Entonces, ya empecemos por esa cosa tan simple en donde no hay siquiera ninguna cosa más que compartir algo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de sexualidad todavía ni de nada de eso. Pero entonces, obviamente, si ya al adulto le cuesta trabajo entenderlo. Y aquí viene la niña que ya está siendo mujercita y que entonces comienza a maquillarse cuando tiene 13 años, por ejemplo, y pareciera que tuviera 18, ¿verdad? La niña pone fotografías en su Instagram, que es lo que ahora pues usan ellos, ¿verdad? Y toda maquillada, toda maquillada. Obviamente ella se quiere ver mayor y quiere verse guapa y linda y que le ponga un montón de likes. Es que esos son los estándares de belleza que de pronto va a encontrar en redes. Esos son los estándares de belleza que va a encontrar cuando se mete a Instagram. Entonces, el necesitar calzar, porque es la manera en que esto me da identidad, llega a ser un riesgo. Pero ¿y cómo reaccionar entonces? ¿Cómo papá? ¿Cómo hacer? Porque entonces ahí tenés al papá que entra en pánico o la mamá que pega gritos o lo que sea, ¿verdad? Sí, la castiga de pronto. Exactamente, y le encierran. Le encierran porque lo más fácil es decirle, pegarle cuatro gritos y decirle, esto usted no lo va a volver a hacer nunca más, le quitan el celular. Esas son las reacciones, entre comillas, más típicas, digamos, de un papá que no sabe qué hacer. Claro, pero estamos reaccionando y no previniendo, que es diferente. Entonces, realmente esto no es significativo, porque el hecho de que la castiguen no le quita a ella la necesidad de sentirse gustada, de sentir que, ¿verdad?, que está calzando, de sentir que la están aceptando. Entonces, lo que hay que hacer es educarla para que ella entienda que estos estándares que le están pidiendo a nivel social o que le están pidiendo sus pares, no la tienen por qué definir, que ella tiene otro montón de cualidades a ayudarla. Pero no lo hicieron, no lo hicieron cuando era el momento de hacerlo. Ya estamos con la bomba de tiempo ahí, o sea, ya la granada reventó. Pues entonces yo creo que sería una llamada de atención de que empecemos a hacerlo. O sea, es que no podemos decir como, bueno, ya no lo hice, ya cayó en esto. Vamos a ver, si quieren aplicar el castigo, vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver con el estilo de crianza que tengan los padres. Yo no digo que no se castigue, que no se llame la atención. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso tiene que ir acompañado a un por qué. Porque eso no es significativo. Nada más que digan, bueno, entonces ya te encervas en el cuarto un mes y no salís. O sea, no sigue, no deja de ser importante. Bueno, ¿por qué? Ah, ok, ya entendí lo que me están diciendo. Y que la verdad, inclusive la mamá que se puede identificar como mujer, se puede asentar y decir, yo sé que la sociedad ejerce mucha presión. ¿Vos ves que yo llevo, verdad, 15 años haciendo dieta porque me siento más? ¿Verdad? Que se pueda identificar de ese lugar y que pueda, digamos, desde un lugar más genuino, más vulnerable, comenzar a educar a su hija, o en el caso de que también sea un hombre, en temas que vayan más allá de la inmediatez y que realmente pueda ir sembrando, por ejemplo, el amor propio, la toma de decisiones, los valores, el autoestima, que es lo que va a llevar a que ella analice, no, no tengo que estar, ¿verdad? Ah, maquillándome ni haciendo más de la mujer que yo soy porque tengo más que ofrecer que mi aspecto, o ya soy linda así como soy. ¿Verdad? El poder devolverles a nuestros hijos lo maravilloso es que son guapos, preciosas, es algo que ojalá sigan haciendo. Sí, y esto que dijiste del amor propio y la toma de decisiones, siempre hablamos de mujeres empoderadas, pero las empoderadas somos las que ya estamos grandes, ¿verdad? Y ellas pueden y ellos pueden ser empoderados también. Totalmente. Y esa herramienta maravillosa de poder tomar la mejor decisión con base en lo que yo sé, en lo que es bien o bueno para mí, le va a ayudar no solo en la adolescencia, sino a futuro y cuando tenga que hacer decisiones más adelante como un hombre o mujer adulto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos el 89014747 para sus mensajes de WhatsApp y estamos en Facebook Live. Así que hacemos la pausita y ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Usted las conoce y su historia regresa al Teatro Auditorio Nacional. Las Arpías recargadas. Maribel Guardia, Victoria Rufo, Jacqueline Andere y otras reconocidas actrices de telenovelas, esta vez junto a César Ébora. Domingo 12 de mayo, 4 de la tarde y 7 de la noche. Teatro Auditorio Nacional. Entradas en boletería.museocr.org Las Arpías recargadas. Te invita. Teletica Radio, 91.5 FM. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado en Fundación Ciudadela de Libertad realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de 6.000 horas impactando a unas 1.000 personas. En 45 años hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. En Costa Rica, el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas, incluso usted, sus hijas e hijos. Muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto. Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones, le apoya en esta realidad. Contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116. Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones. El Cartismo volverá a vivir una carrera nocturna con el desarrollo de la tercera fecha del Costa Rica Car Championship 2019. Acompáñenos a vivir una noche de mucha adrenalina y pasión. El próximo sábado 4 de mayo en el Parque Viva. La entrada es completamente gratuita. Te invita la Asociación de Corredores de Cartismo. Patrocinan Doomlock, Aceites Motul, Motores Cronos, Repuesto Gigante, Pavisen, Brick & Stampton, Colors, Cato Rentals, Pro Auto, Puro Motor y Teletica Radio. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 915 FMV, Teletica Radio. Bien, y ya estamos acá de regreso. Saludamos a nuestra amiguita Jackson Víquez, que está ahí conectada. Dice, maravillosas ambas. Un besote gigantesco para Jackson. ¡Tanto! Y también Armando nos dice, saludos amiga, buen tema. Tenemos, a ver, este, de todas maneras, dice, ¿qué recurso te golpeaste, verdad? Durísimo. No sé si se oyó, pero fue. Sí, sí, se oyó. Por eso me di cuenta. Yo creo que tengo apagado eso. No le he subido el volumen. Dice, bueno, de todas maneras, ¿qué recursos hay para ver métodos y herramientas tecnológicas para un chequeo sano del dispositivo electrónico? Es que imagínate, salen cosas diferentes todos los días. Yo no sabría dónde comenzar con algo que esté completamente actualizado para este control o este chequeo electrónico. De pronto alguien que sea más electrónico que yo pueda responder, pero yo creo que no hay nada que diga paso a paso, porque mañana inventan otra aplicación. Sí, es que todos los días salen cosas nuevas y si ya algo que era seguro ya no es seguro, sale algo más seguro. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se empezaron a enterar lo de la calculadora, se fijaban que no estuviera repetida la aplicación. Por ejemplo, la que tiene el teléfono y otra calculadora, porque empezaban, entonces inventaron otra caja fuerte que, ¿verdad? Y así, y así han ido inventando aplicaciones. Entonces, no, no hay, ¿verdad? Y un manual que yo saque hoy en un mes ya va a estar absoluto. Sí, sí, definitivamente. Pues ahí yo te diría que la, ¿cómo fue que puso? Método y herramienta tecnológica, no es método y herramienta de educación. Totalmente. De educación, de confianza, de poder hablar con nuestros hijos. Y yo les digo a ustedes, padres que están escuchando, si no lo hicimos cuando tenían cuatro, cinco, seis o antes, o sea, de manera natural, ¿qué vamos a esperar de este niño o esta muchacha que, o sea, que tenga catorce, quince años, cuando todo lo que se le ha dicho es que es malo, que no se debe hacer, que, ¿verdad? Inclusive hasta su propio cuerpo, o sea, que no lo, ¿verdad? Hay muchas cosas envueltas. Entonces, si no le hemos dado eso, si no hemos tenido esa educación y esa comunicación con ellos, entonces es cuando dicen, pero es que todo lo buscan afuera, todo. Y antes, en el tiempo mío, por ejemplo, dice, uno lo buscaba afuera tal vez con una amiga o lo que sea, pero es que ahora es un universo afuera. O sea, ya ni siquiera necesito la amiga, ¿cómo se llama? Que me aconseja mal. Es que está una red afuera que puedo buscar desde lo bueno y lo no tan bueno. Todo está ahí. Sí, sí, sí. De hecho, Sil, no sé si lo he comentado en este programa, pero los diez años es la edad, digamos, promedio donde los chicos y las chicas ven por primera vez pornografía. Diez años y no se meten a buscarla porque diez años están bastante pequeñitos todavía, pero lo encuentran por casualidad porque no sé si les ha pasado que han buscado en Google cualquier imagen y de pronto sale algo que no tiene nada que ver, que tiene que ver, que tiene, digamos. Sí, inclusive en YouTube o lo que sea, o sea, te salen a veces cosas en la búsqueda que no dicen esto o de dónde salir. Sí, 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 yo el otro día, de hecho está como dos días, decía, no puede ser porque estaba buscando, quería, no sé, inspirarme para decorar la terraza, puse terraza y te lo juro que abajo en la misma búsqueda, la primera página era más como personas teniendo relaciones sexuales en la terraza, yo decía, imagínense los chicos que buscan en Google para hacer tareas. Claro, en el caso tuyo y en el mío, ¿verdad?, que tenemos que buscar directamente esta información acerca de algo que tenga que ver con educación sexual, pues es más fácil, digamos, que el buscador nos tire ese tipo de cosas, pero sí definitivamente, sin quererlo, un niño que está buscando información para su tarea o para lo que fuera le puede salir. Total. Algún tema de estos. Entonces, desde muy pequeñitos comienzan a ver y divisar temas de pornografía, de sexualidad, que no están preparados para digerir, y si nadie nunca les habló, esa es la educación que reciben. Entonces, tenemos adolescentes que viven su sexualidad de manera exacerbada, sin protección, porque su educación sexual fue basada en pornografía, porque ahora con solo que tengas un teléfono inteligente, tenés pornografías, es que eso es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a querer diciendo que, a querer tapar el sol como un dedo, como decís vos, diciendo que nada más es malo? Sí. Si tienen ahí todas las imágenes, todos los videos, que si no reciben orientación, van a pensar que esa es la sexualidad. Entonces, ¿qué tipo de sexualidad podemos esperar que nuestros chicos y nuestras chicas tengan violenta, con roles de género muy, ¿verdad? Muy dañinos, sin afectividad, sin toma de decisiones responsables, cuando ves en una película pornográfica que utilicen preservativo, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso son cosas que a los chicos les va quedando. Cuando ves significa nunca. O sea, cuando lo ves, nunca. Exacto, no es, realmente no es un tema porque no está hecha la pornografía para educar, está hecha para excitar. Entonces, si nosotros no educamos, ¿verdad? Los va a deseducar ese tipo de páginas. Dice, hola, buenas noches, con mi hijo ha sido particularmente complicado, ya que han coincidido los temas propios de la edad en el colegio con una condición natural de él, y es que el tamaño de su pene es particularmente grande y grueso. Entonces, al final nos encontramos con que las compañeras se lo turnaban para tener relaciones y como comprenderás sumamente riesgoso el tema de contagio y embarazo, algo muy difícil de manejar para nosotros. Por supuesto, pero ves, ahí tenemos un tema que perfectamente puede estar asociado con la pornografía, porque en la pornografía esas son las dimensiones que, ¿verdad? Que entre más grande mejor, ¿verdad? Y las categorías y lo que se habla y lo que se ve, es como siempre la exacerbación de los tamaños, del desempeño. Entonces, los chicos comienzan a buscar cómo suplir sus necesidades de esos lugares que son, ¿verdad? Vamos a ver estas personas que están, que, bueno, que esta madre, no sé si es una madre o un padre, está charlando como… Es desgracia porque me pide anónimo, sí, mi amor, si yo no tengo manera de saber quiénes son. Por eso, cuando yo les digo que me escriban por WhatsApp, pues, excepto que me lo firmen y me digan quiénes son, yo no tengo forma de saber. Sí, exacto. Pero entonces, ahí tenemos chicos y chicas que no están pasando el tema sexual por un tema de afectividad, de que estoy compartiendo con vos un espacio de intimidad, de amor, de relación, sino nada más porque tienes un tamaño, ¿verdad? Que se sale del promedio, yo quiero ver qué es. Claro, porque probablemente están viendo pornografía con respecto a eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo perfecto de chicos y chicas que no han sido orientados en el tema definitivamente. Dice, hola, yo supe de un caso donde una chica de 15 años le tomó fotos escondidas al hermano de 16 y se las pasó a un grupo de amigas. ¿Esto es común? Yo lo más que lo he visto es en el caso contrario, no a los hermanos, por supuesto, pero a las exparejas, bueno, a las novias, a los novios, pero como te digo, sí, aunque sí se da más en que se filtra la foto de la chica, también podrían estarse filtrando fotos de chicos, ¿verdad? Y en este caso es muy violento porque no hay consentimiento ni siquiera, o sea, es el chico, bueno, no sé, es lo que entiendo. No sé si él se dejó tomar la foto, pero... No, 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 parece, porque dice, le tomó fotos a escondidas. Ah, bueno, sí, ves, entonces ahí no hay consentimiento, tras de todo, ¿verdad? Tras de todo no hay consentimiento de que enseñe la foto, ni siquiera de haberse dejado tomar la foto. Entonces, es realmente una violación de la privacidad. Ahí es lo que sí tenemos que informarnos y es importante que le digamos a nuestros adolescentes, y es que todo ese tipo de cosas es penado por ley, ¿ok? Hay un artículo de la ley que habla de pornografía infantil. Esto tendría como categoría pornografía infantil y esto es algo que siempre podemos denunciar, ¿verdad? Entonces, si algún chico o alguna chica en este momento se está viendo en esa situación de que están compartiendo sus fotografías, inclusive en un colegio me llamaron porque parece que las estaban vendiendo. Esto es todavía, digamos, un agravante porque estamos recibiendo un pago, ¿verdad?, de la pornografía infantil, que aunque no necesariamente está hecha para hacer pornografía infantil, se califica de esa manera, porque son menores de edad. Pero eso varía en los países, o sea, la ley, por ejemplo, varía de país en país. O sea, en Costa Rica existe. Sí, en Costa Rica es la ley exacta que habla de pornografía infantil. Todas esas fotografías, al ser menores de edad, están categorizadas como pornografía infantil. Entonces, es un tema hasta legal, ¿verdad?, que los padres no están informados y a veces han tenido que ir y quieren quitar a la chica, por ejemplo, del colegio, porque entonces todo el mundo ya ve la fotografía. Pueden defenderse y hacer que la persona de pronto, que se vea afectada, la persona que está distribuyendo las fotografías y no la chica que las envió pensando que iba a quedar entre dos personas. Hablamos de cuando sale a la luz pública porque se ha compartido, pero también se puede dar el caso, por ejemplo, de un padre o una madre que encuentra fotos en el celular de su hijo o de su hija, ¿verdad?, sin que haya salido a más, simplemente se las encontró. Obviamente la reacción ya la hablamos, ¿verdad?, o sea, gritos, regaños, todo lo demás. Entonces, generalmente ellos lo ven esto como un juego, o sea, como si estuvieran, sí, jugando, enviándonos fotos, o sea, de enviar fotos para allá y para acá. Sí, sí, es que vamos a ver, y los papás se asustan mucho, ¿verdad?, y dicen, ay, no, pero esto, ¿verdad?, que es terrible o les parece rarísimo. No, no lo entienden, no lo entienden, no hay manera de entenderlo. Claro, sí, pero es que en realidad, traten los padres en este momento de acordarse cuando de pronto ellos eran jóvenes y comenzaron, no sé, a darse besos, a sentirse excitados y a decirse que se gustan y mandarse papelitos. Es que ahora la era digital, como dijimos, para los adolescentes es su vía de comunicación. Así es. Entonces, no están haciendo nada que sea muy raro para ellos, están igual filtreando con las personas que les gustan, quieren ser gustados, quieren ser deseados, estoy, ¿verdad?, si tenemos una relación de pareja, de pronto es la manera en que nos excitamos mutuamente, el problema es que se puede filtrar. Antes de pronto nos hablábamos al oído y eso queda entre nosotros dos y ya está, y nadie nunca se iba a enterar. El problema ahora es que hay un medio digital que se puede reproducir, pero es exactamente lo mismo, es que es la vía en la que ellos se comunican con sus parejas, es que al final no es nada del otro mundo y por eso actuar exagerado, encerrarlos, ellos no lo van a entender porque, no sé, van a… Ellos son adolescentes, ellos son adolescentes, ellos no lo van a entender. Ahora, poniéndome en los zapatos de un papá que ahorita tenga un hijo adolescente o una hija adolescente, vos decís que no es nada, pero… O sea, no es que no es nada, sino que es la manera en que ellos se encuentran de poder conectar eróticamente con la otra persona, eso es. Hay que hablarles de los riesgos, eso es lo que cabe acá. ¿Qué son? ¿Verdad? De que eso, que imagínate que todo el mundo… Que haga público. Exacto, y a veces ni siquiera… Que te marque, que te señalen. Exacto, y a veces ni siquiera es un tema de que la pareja, este, toma esta decisión, a veces ha pasado que hay un robo de celular, o a veces los mismos amigos jugando una broma le agarran el celular, entonces lo que hay que hablar es, yo puedo entender y visibilizar que son, los adolescentes son seres sexuados, si queremos saltarnos, lo podemos hacernos los locos, pero en realidad es que están sintiendo, están teniendo sus primeros besos, están teniendo sus primeras erecciones, bueno, erecciones, lubricación normal, reacciones normales a los estímulos y están conectando con, ¿verdad?, esta tecnología que es su vía, digamos, de comunicación, eso es todo. Pero, cuando yo les sé hablar de que es que, entiendo, mi amor, que de pronto a vos te guste mucho la chica o te guste mucho el chico, y que quieras tener conversaciones, ¿verdad?, no sé si le quieren decir calientes, si le quieren decir sexuales, más atrevidas, porque obviamente es la manera en que estás conectando con esa persona, ¿verdad?, que parte de afectividad también tiene de sexualidad y de placer, tenés que entender que es normal que sintas eso, pero resulta que puedes encontrar estos riesgos, y ¿cómo te sentirías si toda tu generación, por ejemplo, viera una fotografía desnuda o desnudo?, ¿cómo te sentirías si, bueno, mal?, ok, entonces es mejor que evites, ¿verdad?, que exista ese riesgo, trata de no enviar nada, ¿verdad?, y aquí tener esta conversación, pero no desde la prohibición, sino de que ellos entiendan por qué es que no es tan buena idea, ¿verdad?, no nada más porque no. Desde un espacio donde puedan sentir tal vez una cercanía, más que una rebeldía, que lo único que lleva es más bien alejarlo. Y que están entendiendo, o sea, amor, yo sé que estás enamorada, yo sé que estás enamorado y que te gusta mucho esta persona y vas a sentir esa necesidad, o sea, validarles también, porque si vamos a pretender que ellos van a estar enamorados y no van a sentir deseos sexuales, tonteras, no es una realidad, sí, entonces que podamos realmente como padres y madres ser realistas, y partir de eso para darle las herramientas y que ellos, con esas herramientas tomen buenas decisiones. Hablar de sexualidad con cualquier persona, Nela, o sea, los que hablamos de estos temas, y yo lo veo en la reacción del público, yo lo veo en cómo los números cambian entre un programa y otro, porque la gente como que dice, ay, no, 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 mejor ni escucho, mejor ni le pongo atención, porque, ¿verdad?, entonces en lugar de verlo como una oportunidad para poder aprender o para escuchar, lo ven como algo aterrador, o sea, como algo, y así lo ven en la comunicación con sus hijos, lejos de ver este específico caso que sucedió, que pasó, que me encontré la foto, que se hizo pública, que lo que fuera, o que me encontré a mi hijo con una chiquita en el cuarto, o lo, en fin, son muchas cosas, ¿verdad?, donde, porque aquí estamos hablando de la era digital, pero obviamente, pues, generalmente no se queda ahí, o sea, se pasa a otras cosas ya más personales y más piel con piel. Claro. Entonces, yo siento que entender y poder absorber esto y decir, bueno, tenemos que ser más naturales, debemos hablar con, con, no, no con castigo, ni con señalamientos, sino ser más cercanos a ellos y todo, en teoría suena bien, pero en la práctica cuesta mucho, Nela. No, 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 yo no estoy diciendo que no cuesta. Y no estamos, no estamos, tal vez, como lo dijiste vos al inicio, o sea, capacitados. Capacitados. Yo siempre les digo, y eso es algo que en las charlas rescato mucho, y es que el paso número uno de dar una buena educación sexual es conectar con nuestra propia sexualidad y hacer ese repaso de cómo está mi sexualidad, cómo creo, verdad, qué creo yo de la sexualidad. La veo con morbo, la vivo a plenitud, conecto con mi pareja, o mejor que ni me toque, o tal cosa me da asco, me costó muchísimo, a mí nadie me habló, me genera mucha ansiedad, la primera vez yo estaba, verdad. Bueno, eso ya, eso ya es una, eso es una, un, todo un, un, ¿qué? Un trabajo complicado y difícil. Es un trabajo complicado y difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo, claro, porque nosotros no vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas abiertamente, de manera tranquila, si nosotros estamos cargados de prejuicios, de miedos, pero tenemos una pésima relación sexual con nuestra pareja, o de pronto estoy cediendo, pero ¿por qué tengo qué? Pero yo no disfruto. O sea, todos esos mensajes que le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas tienen mucho que ver con la manera en que yo pienso de la sexualidad. Entre más abiertos, entre más hemos trabajado nuestra sexualidad, más nos hemos educado, más me he salido de todos estos prejuicios, de todo el morbo de ver la sexualidad como sucia y realmente verla como parte de la vida, de manera integral, de manera sana, bonita, vamos a tener más facilidad, pero es que si no, se lo vamos a transmitir. Esa ansiedad que nos da la sexualidad se lo vamos a transmitir a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ¿qué van a pensar ellos? Mi mamá y mi papá, no, mejor no les hablo de eso porque se ponen nerviosísimos, verdad, les agarro unos ataques, se ponen a gritar o se ponen incómodos. Y muchas veces no hay ni que haber pasado ese episodio, o sea, ellos lo han visto con diferentes cosas. Estamos viendo una película y hay una pareja dándose un beso, qué sé yo, y casi que le tiran la almohada encima al chiquito para que no vea. En fin, no hay necesidad siquiera, es que puede saltar algún papá o alguna mamá y decir, no, es que mi hijo nunca me ha preguntado nada. Ah, no, pero con las reacciones y con lo que él, sin querer queriendo, ha escuchado tal vez. Sí. Tiene más información que si me hubiera hecho la pregunta y yo hubiera tenido alguna reacción. Total, hasta la dinámica de pareja, sí, la manera en que la interacción, yo veo que son fríos, yo veo que, no sé, de pronto se acerca y se quita mi papá o mi mamá. Exacto. Y, ay, no, quita de aquí, es que qué pereza este viejo necio, qué pereza usted siempre quiere, verdad, y ese tipo de reacciones. O inclusive haber escuchado en la casa que el sexo es, que qué cochino, que qué sucio, de qué pereza, que no me gusta, que, en fin. Exacto. Todo eso. Todo eso va a educar en sexualidad. Yo a veces les digo que parte de educar en sexualidad también es el tema de género. Y si están viendo de pronto que el papá o la mamá está viendo tele y, ay, vea esas, vea cómo anda vestida, verdad, o más bien el papá que no se pierde la teja, bueno, no sé, no puedo decir marcas, pero el periódico ese que tiene atrás es la chica de Núa, verdad, de pronto, y lo consume todos los días y se ve ahí. Todo eso es educación sexual, todo eso les está dando un mensaje, verdad. Un chico que ve que su padre de pronto no se pierde nunca esa sección y la lee y se ve que lo observa con morbo, pero probablemente va a ser este chico que enseña la fotografía de su novia a todos sus amigos porque ha entendido que la cosificación de la mujer es válida y el papá no tuvo que abrir la boca, pero la manera en que reaccionó o la manera que ellos ven que los padres se relacionan consigo mismos y su sexualidad es la manera en que se están educando. Enseñamos más con el ejemplo que con la palabra. ¿Cuáles son los términos que se deberían usar, por ejemplo, para hablar con los niños? Porque ese es todo un tema, verdad, o sea, somos explícitos, les hablamos, hay unas historias que se cuentan, verdad, de cómo se hacen los niños o llamarle, no sé cómo es que le dicen, florcita, o no sé cómo es que le dicen, cosas de ese tipo. O sea, pero ¿cuáles son los términos que deberíamos utilizar? Bueno, si son niños, los términos específicos, verdad, vamos a decir pene, vamos a decir vulva, vamos a decir las cosas con el nombre que es, y ya en adolescentes, ojalá que estemos más empapados un poco como de lenguaje, verdad. El lenguaje que ellos utilizan. Que ellos utilizan, pero si no, no importa, con naturalidad, sí, o sea, esto lo vamos a hablar como memoria que quieres comer hoy, verdad, y si quieres te hago arroz con pollo, si quieres te hago puré, o sea, no vamos a hablar de sexualidad como si fuera la gran cosa, verdad, y a veces los papás les genera tanta ansiedad, que es como que reservan el día, la hora, para hablar de sexualidad, hay que hablar de si esto es un tema de nunca acabar, empieza desde que ellos nacen, inclusive ahí estamos educando en sexualidad, cuando le decimos a los nombres de los genitales, verdad, claramente que son, hasta la adolescencia cuando estamos viendo una noticia, preguntémosles también, mi amor, qué pensás de eso que pasó, qué pensás, no sé, de temas de acoso, qué pensás, de temas de sexting, que, verdad, tengamos una conversación, no necesariamente siempre tiene que ser un monólogo. Si ven que los hijos se sienten un poco avergonzados, denle un chance, aprovechen momentos donde los sienten como un poco más abiertos, verdad, esto es como, la sexualidad es como hablarles de cualquier otro tema, no tiene que ser, verdad, todo un evento. Yo leí un artículo de que una de las recomendaciones que, este, decían, era un poco explicarles las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual, y mucho refiriéndose a la parte de pornografía. De pornografía, súper importante. Porque, como, es que los chicos están, los chicos en actualidad piensan que la sexualidad es la pornografía, entonces, claro, porque antes, por ejemplo, si algún señor nos está escuchando, lo máximo que podía hacer es encontrarse en una revista por ahí, escondida en algún lugar, y eso era lo que se veía. Bueno. No se tenía jamás acceso a lo que tienen ellos hoy. Sí, totalmente. Bueno, primero, los padres tienen que saber qué es la pornografía, y realmente poder educarse ellos primero en qué es lo que están viendo sus hijos, qué es esto, y qué diferencias podemos notar, porque también le vamos a hablar de pornografía, y de pronto nos da demasiado miedo preguntar, verdad, googlear qué es, o inclusive poder ver un video a ver qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. No tengamos miedo, informémonos bien, parece que existen de pronto las redes y veamos realmente la pornografía como un tema que los chicos sí o sí están divisando. No necesariamente se están metiendo a buscar, pero están hablando de esto, saben qué es, abiertamente, por lo menos les pasó por el enfrente, y no podemos hacernos como los locos de no, definitivamente mi hijo y mi hija no, lo han escuchado, es un hecho, y lo han visto probablemente. Entonces, hablemos directamente de que la pornografía no se divisa, ni protección de enfermedades, uso del preservativo, no se divisa, una relación de género que, si es heterosexual, por ejemplo, que sea análoga, o sea, que sea par y respetuosa. Generalmente hay como un tema de poder, ¿verdad?, porque está orientada más a los hombres, la pornografía. Explicarles que no está hecho para educar, que está hecho para excitar, y por eso de pronto es tan directa, y a veces es tan agresiva, porque busca una reacción fuerte en la persona que lo ve. Hay que explicar que no se divisan, digamos, el tema comunicación, el tema afectividad, que es parte integral de la sexualidad. Nelita, ya, o sea, tenemos que despedirnos, cuando volví a ver, o sea, se supone que yo hace un minuto y medio tendría que haber entregado. Gracias, Nela, ¿a dónde se te encuentra? Bueno, en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Sexóloga María Nelares. Perfecto, muchísimas gracias, Nelita. Muchísimas gracias, Sil, y un abrazo a todas y a todos los que nos escucharon. Y mañana vamos a estar con un temazo, ¿por qué continúo en esta relación? Vamos a tener a Francisco Villalta, que es coach senior, y estará con nosotros el día de mañana para cerrar la semana. Se les quiere mucho, recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación. Gracias.